No sé qué de mí tú pienses No sé dónde empezar La amistad que hemos tenido para A mí ya es algo más Dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar Esas palabras de mi voz Eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Yo poné estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz ¡Suscríbete! 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 Que de ti me he enamorado, siento que mi pecho está ya Si no te digo te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video